25 de febrero. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones de parte de Cristo Jesús, del amor del Padre, de la comunión del Espíritu Santo. Respóndenos, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia nosotros, Señor. Sí, vuelve tu mirada sobre nosotros, nuestra vida, nuestro mundo. Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacias el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Así, Señor, qué clarito el mensaje de Isaías. Esta visión se va a mejorar con un sorbito de café. Y está más de la mitad. El Señor te guiará siempre. Oh, me quedo aquí. ¿Cómo es la cosa? El Señor te guiará siempre. Así se cumpla, Padre Celestial. Artará tu alma en tierra abrazada, dará vigor a tus huesos. Es que yo no voy a cambiar las palabras de Isaías. Sería un pecado. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de senderos. Sí, hubo un tiempo, Roberto, en que hiciste muchos caminos. Yo creía en los caminos y creo en las carreteras para poder llegar a la gente y ayudarlos, para que saquen sus productos, para que llegue la salud y la educación y las oportunidades. Es que una hoja de zinc, que un blog para mejorar la vivienda. Sí, restaurador de senderos. Es que estamos llamados a abrir caminos de amor, de esperanza. Y el día sábado, que podríamos decir el día domingo, pues el día de descanso es también importante. Evitar viajes, negocios, discutir de esos asuntos. ¿Para qué? Para que nos centremos en Dios, en su delicia, en su amor. Sí, yo muchas veces también he caído en el activismo y me he olvidado de la oración. Perdón, Señor. Enséñame tu camino para que siga tu verdad, nos dice el Salmo de hoy. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida. Guíame, que soy un fiel tuyo. Piedad de mí, Señor, que a ti te llamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor, en este día. Eres bueno y clemente y misericordioso con los que te invocan. Por eso creo firmemente en esta palabra. Por eso pido por mi pueblo. El pueblo gime en el dolor de mis álvanos. A Dios levanta su clamor de mis álvanos. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, ven y sálvanos. El pueblo está en la esclavitud. Ven y sálvanos. El pueblo clama libertad. Ven y sálvanos. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, ven y sálvanos. El pueblo empieza a caminar. Ven y sálvanos. Ven y sálvanos. Ven y sálvanos. Ven y sálvanos. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, ven y sálvanos. La marcha es dura, ciega el sol. Ven y sálvanos. Ven y sálvanos. Se acerca ya la redención. Ven y sálvanos. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, ven y sálvanos. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, ven y sálvanos. Ven y sálvanos. Ven y sálvanos. Sí, Padre, oye, el grito desesperado de tanta gente que no tienen un empleo. Que tienen a sus hijos y no saben cómo alimentarlos o cómo enviarlos a la escuela, tantos gastos. Oye, Padre, el grito de los enfermos que tienen enfermedades crónicas, complicadas. Oye, Padre, el grito de la gente que anhela libertad. Oye, el grito de los que están en las cárceles y el deseo de salir libres. Oye, el grito de aquellos que estiendo libres están presos de sus angustias, de sus frustraciones, de su odio en el corazón. Oye, Padre, ese grito para que puedan ser libres, podamos ser libres por el amor. Sígueme, le dice Jesús aquí en Aleví. Tenía mucha plata ahí, tenía una buena alcancía. Estaba en el mostrador, estaba allí tranquilo, sin importarle que le dijeran que era un ladrón. Él le valía porque él tenía su vida resuelta. Aleví la tenía resuelta, tenías plata. Aunque esa plata, pues ya sabemos que una parte te la quedabas y otra la entregabas al imperio. Pero bueno, allí estabas sentado. Algo vio Jesús en tu corazón que le llamó la atención. Seguramente te puso después a recoger amor, a facturar para el reino de Dios, trayendo a pecadores al arrepentimiento. Dejándolo todo, todo. Eso no es cualquier detalle. La alcancía también se quedó allí. A la llamada de Jesús, sígueme. Se levantó y lo siguió. Fue impactante. ¿Cómo sería el impacto? ¿Cómo es posible que se le haya olvidado todo lo que tenía sobre la mesa? Si de eso vivía y ese era su Dios. Pero encontró a otro y le ofrece en su honor un gran banquete. Jamás pensó que un Dios se podría fijar en un miserable pecador como él. Estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Bueno, la gente ya los tendría catalogado como nos gusta a nosotros encasillar. Esos son pecadores. Esas son prostitutas. Estos son lo que se fuere. Pero poco le importó y a Jesús tan menos todavía. Porque él dijo yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Vengo por los pecadores, no por los que no necesitan salvación. ¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Claro, si para ellos es el reino de Dios. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. ¡Qué lección, Jesús! Impresionante. Me quedo aquí, me quiero caer. ¿Qué lección nos das para que nosotros no juzguemos, no calumniemos, no pongamos el dedo acusador? Sino al que se encuentre con nosotros, encuentre la paz a un Dios perdonador, que ama, que suma, no que resta, no que condena, sino que es misericordioso. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, vosotros, los que estáis angustiados, los que estáis oprimidos, que yo os aliviaré. Los que os sintáis cansados y los que estáis hundidos, venid hasta mi casa, que yo os cobijaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Cansado y angustiado, hundido y deprimido, hoy vengo hasta tu casa, hoy llego a ti, Señor. Sé que suave es tu yugo y ligera tu carga, aunque son tan inmensos como inmenso es tu amor. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. De vuelta estoy de todo, aquello que me lleva, a no afrontar de cara, mi propia realidad. Sé que tú eres camino, y yo busco la senda, que me ayude a encontrarme con mi propia verdad. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí, que yo os aliviaré. Sí, ya tengo una inspiración, quiero encontrar un camino, una senda que me ayude a encontrarme con mi propia verdad. ¿Y cuál es tu verdad, Roberto? Eres pecador, eres alguien a quien Dios salvó, eres un siervo inútil. No, sí soy útil, pero cuando hago todo lo que tengo que hacer, tengo que decir, Roberto, simplemente eso es lo que tenías que hacer. No te lleves ninguna gloria y honra. Busca a Dios y su reino, lo demás vendrá por añadidura. Qué inmenso es el amor de Dios. Qué bueno es encontrarme con mi propia verdad. No tengo escapatoria. Hoy tengo que acoger a los hermanos, escuchar los gemidos del pueblo y ver qué puedo hacer por los demás. No puedo solucionar todos los problemas del mundo, pero los que me llegan, tengo una responsabilidad muy seria en conciencia de no cerrar mis ojos ni mis oídos a la voz del que me necesita. Te deseo a ti mucho bien, mucha salud y una cuaresma sin estrés en la alegría de la fiesta esta en donde Jesús acoge a pecadores y a enfermos. Tú y yo somos uno de esos. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.